Villanay, Sócrates, Angelitos del Olvido, Fandama, la organización Dexel, el famoso Escato Huevo, Maracas, ellos son los auténticos dueños del aeropuerto, a ver si me regalan unos boletitos, Toluca PCS, a fuerza y más a fuerza, los dueños del aeropuerto internacional San Guadalupe, Tocoldepec, ay wey, el orgullo de San Andrés, Cresconditlán, Rula, Tuzer Fantásticos, Canalistas UR, Pequeños, Candela, Primos, Colón, el famoso Pesa, Corte, Retos Contigo, Porros, Dance, Contigo, César Juárez, El Coy, Su Amor, Lulú, Toluca, los niños NDA, Chavos, JPG, de Metepec, Inalcanzables, Angelitos de Cristal, Morena, una chica otra vez, siempre, seguidoras de César Juárez, Niñas, No Agresión, Vista Hermosa, La Monce, Vivi, Lili, Leslie, La Pequeña Vale, puro amor fantasma, organización Mandama de la Reforma, los activos K-73, los inserios sin cerebro, insectos sin cerebro de Cospito y Loca, la banda T.C., Downer, Fritz, Chacala, Perico, Chicharro, Locura, Fungi, para la bella Nita que nos acompaña y mi compadre en la seguridad, el famoso Edgar. Y toda la onda ayer se presionó en Loca, Párez, Jicaltepec, Autopan, tema especial para la Comisión Organizadora, gracias, tema especial para ellos y su padrino, el famoso Morenazo. Saludamos al famoso Mochilas, años y años de recorrer Toluca esta noche, se lo reconoce, Puro chorizo, hey, súbele a radio, solero del barrio, estreno internacional, me cae a fanamista, ley de Avelet, panicomanía de Reyes, me escucha, en tu largote, a tu rana, a tu ración americana, ay, huele, me cae a soñadores, se me cae, ya me dijo que se iba con unas amigas el famoso presa organización interviso los DP bandana pin internacionales ella baila con otro inseparable forever gocuyo y malditas canalosas ella besa otro chicos que le da y los chicas inalcanzables ni guamigai ya no tengo plata ya no tengo amor producciones clásico pequeña CPA RSA sensación de boli ya no tengo amor guio Orlando checo Lalo bato locos escandalosas Alex Villers bluma mi manía chava gama de regreso anita una cerveza el famoso zapa de regreso de chocomila la tengo yo por siempre para siempre mandaba el famoso Lalo pequeña nana cotizado forever banda fuerza FRCA mi amor Adri del famoso coach amor 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 que bonitas gorras amor mandaba chelo mario angelito plus presentes cruz cruz producciones xe bu Ha mi schön se suele la chica l eine i SD El famoso acero hoy, mi travieso bonsai, chico Palmer Oswald, San Alonso Luisito, Espección Loca, Onda y Estona, con gana y su pandilla, mi chamaco Berry, California USA Panamesos, Anadita Revolucion Borro Sonidero, Canta, ya no tengo amor, Juanito Niño, el de la 12, a Campan, Aquí Poscasa el 73, Publicidad Chuy, Querétaro, RSA, Gio, una cerveza, Barrio Fernaba, Chicola, Massa, Yocote, Trumbi, Verena, Tengo que olvidar, Siempre Satan, Borro, Borracho, Forever, La Fandama, Mamila de Jesús, Fandamero, Pequeño, Bota, ¿Dónde fue una Fai New York? Oh, una cerveza, Lucas, Bepul, que Fandama, Forever, La Habana, en mis locos, en mis locos, Siempre Fandama, Luis, Polín, Todos los en mis locos, Adriana, Dianita, Raulito, Papá, el Tigo, San Grisóbal, RSA, Gio, Báinelo, La Tosa 18, Pequeña, Star, Forever, Cruz, 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 Cruz Producciones, Son las Cervezas, Pequeños Calibre, Conquerdas del Rumbo, Joc, Sanarelo, Y Niños Juventud Latina, Morro, Música, San Andel written by Paquín Canal, έcele aurno, activo de CSS, Pequeña, Priña, Liliana, Guadalupe el Dr. Depey xerexcató, un salón de américo que este in苦ato, … … Los chicos recreativos se vayan ahí, ¿qué? Spoiler de Análpo. Tiene sensación liviana. Represión loca, para el Gilote P. Autopa. Corros locos, Omar Nathalie. Creativos, les saludo, Crisalito Ponsai. Dame, niño. El Cosmo. Isla Huaca. Chavitos de las cuatro. Directamente desde Puebla, Cotizao. Corros. Masterbook y Richard Edgar, Beto Dragones Plus. Los aislados, los que gérmenes. Don Lucas, moros locos, Omar Sonrisas, Scorpio. Todo el mundo, toda la Crosimanía. Sé que cumplan ver a Niñomanía a las 12 o 18, Talibán. Canalitos UR, Runga. Mandazicos, Checos, Chapa, Crisalito. La calidad 5 estrellas, publicidad Chuy, Querétaro. Gracias. A ver, voy a mandar saludos donde creo que no he mandado. De este lado, Niños Juventud Latina, Yoxen, Areli, Gus, One. Porque no venimos a presumir, menos a pandayar. Te venimos a apoyar, Primos Colón, 14K. Saludos a todas las niñas. Hernández, el negro, el chino, el negro. Chilicuil, Morro, Logos, Scorpio, Nomás, Sonrida. Banda TGS, Temuaya, Deque, Rosario. Club Baila Conmigo, Lalo, Lalito, Yes, Yes. Albert, Favela, Tania, Griselda. Coyaloco, la banda Freak, Marayani, Carmen. La banda Insecto, Sin Cerebro. Para saludar a Melisa, de Kofi, de la Chico y a su pequeño Jeremy. La banda Los Pitubos, de la 18, Balmoreno, El Padrino, de Padrinazos. Agua Dulce, Agua Salada, Pequeño, Guerrero, Panamá, de Corazel, Botas. Llegó la Colonia Guadalupe, Victoria, Dol, TTP, Cartel, Manía. BC Diemanía, Gissel, Paladino, Bofo, Zambalo, Toño. Padre, Organización, Primo Forever, Nery, Gilo. Y Originales Inseparables de la Reforma, Oscar, Laura, Chago, Karen, Raulito y el tío. Contigo, Parajeo, Chelo y toda la banda que nos acompaña. Bambi Manía, Seón Palfamoso, 14K, La Pequeña Viri, Tus Saigados, RCA. Sensación Diabólica, Gio, Orlando, Cheque, Lalo. Contigo, saludos para mi amor, Lulú. Y Morros, Dance, El Coito, Luca, Palojitos, Batos Locos. Contigo, Chicos, Dragón, Canalitos Locos, Mafia Record, Club Bambi Manía. Chava, Gama, Contigo, Los Morros, FS, Lu Perea, Barrio Fantasma. Héctor, Niño, Grafi, Patitas, Vamoso, Soca, Angelitos, Del Olvido, Club Bambi Manía. Chava, Gama, Anita, Niña, Sensación, De Luca, Puebla. Niños, Jumbia Record, Cine, Cristal, Yexali. Nuestro saludo, NDS, Repeta, Niños, 3DK, Nery, Cochis. Báilelo como siempre, Borrachito Forever y el famoso Satán. Piranha y el cuadro, Pista, Cinco Estrellas, Pista de las Estrellas, Toluca, Producciones Nueva Era. La presencia de Pedro Perea, Sonido Laconga, Super Dengue, Terremoto, Sensación Ganei. Sonido Kisam desde San Luis Potosí. Rumba Caliente, Sonido Payaso. Y naturalmente, su amigo que les habla y los invita. Viernes 5 de julio regresamos. Pista, Las Estrellas, Sonido Fantasma. Todo confirmado, allá nos vemos. Toluca, La Bella, Vanas, Milocos, Luis y El Iván. ¡Fandameros! Vamos a bailar para el hijo, el hijo del moreno, el morenito. No, ni estás güerito, estás morenito. Saludos para él. Ya llegó el famoso Diabo Morrito Llamae, Constitución Totoldepec, Apoyo Totaxe, Salamana, TGC, Temuaya. Richard, Bofo, Adrián, Comandama, Jorsen, Orne, Pequeños Calibre. Rubla, 12, Fantásticos Canalitos UR, Pequeños Candela. Danis, Activos, Cássene, Naitén. Fleximania, difundiendo el movimiento sumidero. Está Anaíte, Rubla, 12, Fantásticos Canalitos UR, Fandama, El Barrio Vive. Seguimos haciendo ruido. La Vigen, oportunidad de disfrutar nuestro sonido para el Zacato. Tiburón, Orson, Mazorca, Batallón, Guadalupais. Para el Maraca, somos la organización Dexer. ¡Esa no es! ¡Triburón, Orson, Mazorca, Batallón, Guadalupais! ¡Triburón, Orson, Mazorca, Batallón, Guadalupais! ¡Triburón, Orson, Mazorca, Batallón!